A los últimos cuatro canciones para pasarnos a retirar A los últimos cuatro canciones para pasarnos a retirar A los últimos cuatro canciones para pasarnos a retirar A los últimos cuatro canciones para pasarnos a retirar Fajatínese, Morelos, desde allá hasta acá, salido de la roca, me compare, gracias, compare, si Dios quiere, próximo año, encima no hay aquí. Por el lomo Simonov y Marcella, la cuarta de Tepito presente, y a Pockets, hasta la M, siempre el Mayín, y nos vamos, vamos. Yo viviría arrepentido. ¡Ese boni de la escuela de estilo! Hoy viene de astorrillo el boni. Vuela mi palomita, ven, dile que yo la quiero, dile que ni un momento la borro de mi memoria. Vuela palomita. Dile que me perdonan, por favor se lo pido. Para el pelón y el ratón de la mansión. Dile que yo viviría arrepentido. Para mi compadre, el famoso Topos de la Baticueva. De mi fatal desventura. ¡Mira cómo dice! Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado. ¡Ya pasó el regalo! ¡Lole, lola, 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 l Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido No, 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 no viviría arrepentido No, 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 no viviría arrepentido No, 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 no viviría arrepentido Vamos a bailar, sonido de la clave Yo viviría arrepentido Lola y lola y lola y lola y lola y Yo viviría arrepentido Vamos a bailar El tema que nos dice arrepentido Como dice Vuela mi palomita Vamos a mandarle un saludo para esta canción Peñón de los baños Esta noche un saludo Vamos a bailar Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Vamos a mandarle un saludo para el lobo El lobo simonero Por favor se lo pido Ahí va para mi gran amiga Marcela Salido de la clave lo saluda Sabor No, 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 no viviría arrepentido Esta noche nos acompaña el famoso chapotín No, 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 no Este noche los gatos de la asunción Mi compadre el famoso Beto Joy Es hecho estos Ahí va para el famoso caballo Los traviesos Vamos a bailar Hoy nos acompaña él Y toda la escuela Beto Joy Ahí va para el tortugo Sabor Este famoso molleco Ahí va para Yamogis Sabor Para Yamogis Y la gente de Scandi Se llama Arrepentido Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Saludo para Chayito Y el tornillo Vamos a Bayón Vámonos Recio para el semelario Se llama Arrepentido Indices Chayito